Hola, ¿qué tal comunidad de Clave Bursátil? Hola, bienvenidos a un nuevo Notemais. Voy a saludar a Matías Batista para dar comienzo al programa de hoy. Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Che. ¿Qué tal, capa querido? ¿Qué tal comunidad? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para ustedes. ¿Cómo andan? Bueno, nosotros viven Mati acá, inversores de valor. Vamos a tratar de hacer otro programa tratando de analizar algún sector, alguna compañía, hablar un poco como para abrirle un poquito la cabecita a los inversores y que ellos puedan ahí detectar alguna oportunidad en alguna empresa, sean inversores en alguna empresa. Así que Mati, primero, como siempre, te pregunto, creo que, no sé si empezaste ahora un curso o empieza la semana que viene, ¿puede ser? Exactamente. El curso está comenzando el lunes y es el curso de Pozos Económicos o Moves Economics. Un curso hermoso para hacer, es un taller en donde aprendemos cuáles son las de empresas que tienen pozos económicos, que tienen ventajas competitivas, que las hacen únicas. Esas ventajas que pueden estar cuestiones de costos de las compañías, difíciles de replicar por la competencia, cuestiones vinculadas a una marca, un producto, una patente a intansibles que tenga la compañía o quizás algún efecto red que puede tener la empresa, como Meli, como Google, como Mercado Pago. Por ejemplo, Visa, una de las grandes que pescan con un medio mundo, pescan mojarritas todo el tiempo. Y también empresas que pueden estar con alguna ventaja competitiva vinculada a la estrategia de vincularse con sus proveedores y que los proveedores no puedan sustituirlas. Bueno, hay muchas de esas empresas y la idea es identificar esas cuatro fuentes de pensamientos y empezar a identificar dónde están esas empresas. ¿Para qué? Bueno, para llevarnos, cada vez que tengamos una oportunidad de llevarnos a una empresa, nos llevamos a una empresa de valor. No solo por la valoración que tenga, no solo por los datos intrínsecos de la compañía, sino por la posibilidad de sostener esos datos a lo largo del tiempo. ¿Cómo las empresas obtienen esos datos? Bueno, por la teoría de fosos económicos. Con ese foso defensivo alrededor del castillo que hace que los competidores no puedan entrar. Y la empresa la batalla. Y en la guerra una ventaja competitiva para con el enemigo, ¿no? De eso se trata la teoría de fosos económicos. Están todos invitados. A partir del lunes comienza una nueva edición. Espectacular, Mati. Sí, es un tema muy interesante y el curso muy recomendable. ¿De qué vamos a hablar hoy, Mati? ¿Qué nos trajiste? Hoy vamos a hablar de una compañía que ha sido la vedette, la estrella en los últimos tiempos. Nvidia, la compañía de semiconductores estrella. No iba a decir la número uno, pero la número uno, viste que estuvimos charlando antes de esto. La número uno del mundo es otra. Es otra en este segmento, es la dueña de este segmento. Pero Nvidia ha hecho un salto atmosférico. Es una compañía que a mí me cuesta valorarla siempre. Siempre lo digo porque tiene tal nivel de movimientos en ventas y en ganancias. A tal tasa escalan las ventas y las ganancias que cada vez que hago una valoración me quedo por. Y eso, bueno, eso que a veces me hace evitar entrar en algunas compañías, a veces me hace perder compañías como esta. Y dicho sea paso, yo no la tengo en mi cartera. Siempre la quise tener, no porque no sea una mala empresa, es una empresa fantástica, pero siempre la veo cara. Y bueno, miren lo que ha pasado con la compañía. Vamos a ver lo que tiene que ver con cómo, porque esto es muy bueno mostrar, cómo la compañía hizo una metamorfosis en cuanto a sus segmentos de negocios. Cómo sus segmentos de negocios se fueron convirtiendo en lo que era. De este lado tenemos acá en 2019 todo lo que era GPUs vinculados a cripto y a automotores y a lo que tenía que ver con visualizaciones. Eran parte de un segmento de negocio y la parte más importante de su negocio lo constituían las GPUs para computer y lo que tenía que ver con data center. Pero cómo eso se fue convirtiendo y se fue cambiando a lo largo del tiempo hasta que hoy en la actualidad, y esto es impactante porque vos tenías un 25% en data center, cerca de un 30 y pico por ciento en GPU de computers y el resto eran subsegmentos de negocios y iban constituyendo hasta llegar al 100%. Pero ya lo vamos a ver en la pantalla después en detenimiento. Pero miren el gráfico cómo fue convirtiendo estos datos a un valor impactante. Hoy lo que es GPU computers pasa a ser el 17.1% y el 78% data center y procesos analíticos. ¿Qué quiero mostrar con esto? Y ahora lo vamos a mostrar en la pantalla de este lado. Tenemos en cada uno de sus segmentos de negocios cómo desde 2019 fue escalando en este segmento de negocios y cómo en este fue bajando, pero no porque hayan bajado las ventas, sino porque bajó la escala. Estamos hablando de términos proporcionales. Este se disparó a la estratosfera, más allá diría Carlos Saúl, y estos sectores comprimieron en cuanto a participación porcentual, pero no en cantidad de ventas. Las cantidades de ventas fueron todos crecientes, pero fíjense, la metamorfosis que hizo la compañía realmente fue impresionante. No solo crecieron las ventas, no solo crecieron las ganancias, sino que la compañía se convirtió en una compañía que tenía un segmento, lo que es procesadores, centro de datos, que dominaba Intel en aquel momento y que pasó a unirlo de una manera muy marcada en media. Entonces, esos datos me parece que son datos muy interesantes para traer a esta columna, como para analizar cómo fue la metamorfosis de la compañía, cómo logró convertir sus segmentos de negocios y exponenciar segmentos de negocios en los cuales no dominaba. Y esto marca, bueno, el liderazgo que la compañía está teniendo en el sector y en cada uno de los segmentos. Es una mirada muy interesante para ver cómo se fue convirtiendo. Si uno mira la metamorfosis de otras compañías, por ejemplo, Apple, que quiere romper con la dependencia de la metamorfosis, no va a esa velocidad, va muchísimo más lento los cambios de los segmentos de negocio. En cambio, en el caso de NVIDIA, es realmente paradójico e impactante, ¿no? Y es interesante de analizar, de mirar, de prestarle atención a estos datos que vuelca la compañía. Sí, Mati, y muy interesante lo que dijiste. Vos sabés que como Value Investor nosotros sabemos o solemos tratar de identificar o ver la dirección. Quienes dirigen la compañía, muy importante que por ahí su creador o la persona que fundó o los fundadores de la compañía todavía estén en contacto por esta metamorfosis que decís. Y mientras vos hablabas, mirá, me acordaba de Netflix que, por ejemplo, DVDs, enviaba DVDs por correos y ahora es líder en el streaming, Amazon vendiendo libros. Muchas compañías han tenido este cambio y eso hace, bueno, si lo refleja en ingresos. Que ahora voy a mostrarte, hablando de ingresos, traje también, hice la tarea, profe. Ahora se los paso a compartir y como hablábamos, estos son los ingresos, esto que estoy mostrando acá, voy a agarrar el lápiz, los ingresos que están acá corresponden al año 2023 completo. Es decir que en 2023 la compañía tuvo ingresos brutos por casi 61 billones de dólares, ¿sí? 77,8 de lo que es Compute and Networking y la parte gráfica de GPUs un 22,2%. Algo que me gusta también, Mati, que vos mandás, solo es usado por tus redes sociales, que es, por ejemplo, esta compañía por cada 100 dólares, a mí también me gusta verlo así, por cada 100 dólares que vende de gráficas, switches, tecnología que vende Nvidia, bueno, le queda, fíjate, un total de 49 dólares. Entonces, en el año 2023, es muchísimo, es casi un 50% de beneficio por lo que vende la compañía, este ingreso neto después se reparte a los accionistas o la compañía lo reinvierte. Eso que acabas de decir es determinante, chicos, y le voy a decir algo. Eso es un disparate. Vuelve el gráfico, CapBank. Y date, claro, poner un negocio y ganes 50. Vos fíjate, de ventas 61 billones tenés de margen grosso, margen bruto 72.71. Estamos hablando de una compañía que no presta servicios, porque vos estos márgenes los podés ver en compañías como Visa que prestan servicios, pero acá estamos hablando de compañías que venden productos. Entonces, una compañía que vende productos, entonces tenés 72.1 de margen bruto, tenés 54.1 de ingresos operativos y tenés 48.8, 49 de ingresos, realmente un disparate. Es un disparate lo que, digamos, es muy difícil ver en este segmento de negocios una compañía que tenga estos números con este nivel de solidez. Es un disparate. Y nota al margen, bueno, Mati, vos, economistas y en Argentina, fíjate lo que gasta en investigación y desarrollo la compañía. 8.7 billones de dólares. Fíjate que dentro del total de los gastos operativos que tiene es un porcentaje bastante grande. El total de los costos operativos es 11.3 billones y gasta, bueno, no quiero tirar un número para no decir una burrada, pero de esos 11.3, 8.7 lo gasta en investigación y desarrollo, que es una torta de plata. Pero es bueno que traigan algo para acá. 5% del total de gastos operativos. Pues vendrían bien. Claro, vendrían bien unos dólares frescos acá para Argentina, ¿no? Dale un poco. No, imagínate los 8.000 millones de dólares que acumuló el Banco Central de Reservas, un poquitito más, como luego lo gastan en envidia en un año en investigación y desarrollo. Y acá cuando vos me pasaste el link que mostraste y explicaste, yo tenía este gráfico. Dije, bueno, lo traigo, ¿viste? Estos son trimestralmente los ingresos que está teniendo la compañía y acá están las estimaciones, ¿sí? Para U4, 2024, U3, 2024. Entonces, esto por ahí hace que justifique este precio que tiene la compañía. Ahora yo paso a mostrar otro sitio, Mati, como para ver un poco y entender ese precio que tiene la acción. Fijate que esto lo habíamos hablado también en un Note Mais, cuando hablábamos de las compañías de mayor capitalización bursátil. Mirá lo que es esto, ya está en los 2,22 trillones de dólares. Debe estar en el top 3. Yo creo que debe estar, no lo tengo en mente, pero creo que está primero Microsoft, segundo Apple y tercero Nvidia, con unas ganas de quedar primero este año. Impresionante. Precio por acción de los 90 dólares. Acá se ve el precio, lo que ha ido subiendo desde, más o menos esto sería enero, que estaba a 200 dólares, 160 a los 889. Bueno, las expectativas las ha ido cumpliendo y tiene también la vara muy alta. Vamos a ver si lo puede seguir cumpliendo. Y algo más, si vemos rápidamente todo esto en los cursos de Value, de Mati, yo de Mou, todo va encastrando, ¿no? Cuando hace una capacitación, está bueno hacer varios cursos. Fijate lo que es la fortaleza financiera, el ranking de rentabilidad, esto es lo que hablábamos, margen bruto, margen operativo, el margen neto. Bueno, todo verde, pero al taco, el retorno sobre el equity, sobre los assets, sobre los activos, sobre el capital, o sea, y si yo me paro acá, esto le quería traer, por ejemplo, margen, vamos a ver el margen neto que estuvimos hablando. El de la industria, me paro acá y te da, por ejemplo, máximo, mínimo y la media. Y fíjate que está dentro de las compañías mejor rankeadas de casi mil compañías. ¿Sí? O sea, de la rentabilidad que tiene del sector de semiconductores. Es una empresa que tiene poca deuda, que tiene mucho efectivo. La verdad que, bueno, también por eso la cotización. Nosotros ya cuando pasamos a valorarla, vas viendo estos números, ingresos, eso neto, el efectivo también muy por encima de la deuda. El ROIC, también comparado contra el WAC, está muy bien, tiene un retorno sobre el capital muy bueno. Y así, o sea que la compañía es un relojito suizo. Si cumple las expectativas y se va a seguir yendo a la estratosfera, como decimos. Y ya que está, bueno, no hicimos una valoración para ver si estaba caro o barata. O sea, acá los sitios en general te dicen, ¿no? Uno por ahí tiene que hacer siempre su propia valoración, su propio análisis. Siempre que compramos acciones de una empresa y compramos una parte de esa compañía, viste que futuras. El pasado lo analizamos, el presente y, bueno, el futuro dice que puede estar moderadamente sobrevalorada. Bueno, en media siempre me equivoco. Siempre te digo, está sobrevalorada y vuelve a subir, y vuelve a subir, y vuelve a subir. Y es que, claro, mirá, lo que nosotros vemos por ahí es esto, ¿no? También si tratás de analizarla por PER, tiene un PER de 74. Entonces, es bastante alto. Lo mismo, bueno, por ahí, el Price to Sales, o sea, el precio a ventas, la valor libro, una locura también. Claro, hay una expectativa puesta muy fuerte que la viene cumpliendo. 20-23, se lo comió. Se lo comió. Excelente para mí, para NVIDIA, y nada, los inversores de la empresa, la verdad que felicitaciones. Y lo último, Mati, vos sabés que yo, bueno, en mi canal había hablado un poco de Tesla, de la inteligencia artificial, la robótica, que se suma la inteligencia artificial a un montón de cosas. Y cuando, antes de empezar a grabar, abro Zoom, me aparece esto. Una prueba gratis que te hace un resumen de la MIT que estamos teniendo, con esta AI Companion, no la conozco. Un día la vamos a probar, lo voy a tirar a ver qué onda. A ver si hace un resumen de la MIT que tuvimos, marcando, viste, los tópicos más importantes. Y cómo ya todo lo que es inteligencia artificial, que por atrás necesitas capacidad de cómputo, cómo va todo funcionando como un ecosistema. Así que, bueno, hay un boom impresionante. Vamos a ver si es una burbuja o no. Viste que en algunos lugares se empieza a hablar de burbuja. Pero bueno, vamos a ver. Hay un montón de cosas que se pueden rentabilizar. Y yo creo que todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial no es una burbuja, es una realidad. La verdad es que, por ejemplo, yo ayer armaba un video para promocionar mi curso de MOV, para publicarlo en Instagram, y estaba pensando cómo, digo, cómo MOVavi, que es una herramienta para editar videos, no tiene una inteligencia artificial para recortar todo el espacio en blanco que yo voy dejando. Y me puse a investigar un poco en eso, y digo, bueno, tiene que venir algo de eso. Y acá está Zoom lo desarrolló. Fíjate lo útil que es eso y lo importante que es eso porque te quita muchas horas de laburo y te aumenta la productividad y todo lo que aumenta la productividad se puede rentabilizar, entonces se puede pagar. Claro. Va por ahí el tema. Entonces me parece que inteligencia artificial tiene un camino enorme por delante. Sí, hay empresas, yo creo que NVIDIA es una empresa que está muy sobrevalorada y que es una bomba de expectativas. Del día que no cumple una expectativa, la van a castigar feo como le pasó a Tesla. Todo el mundo creía que iba a subir hasta la estratosfera, me acuerdo de lo de analistas, se va a 6.000 dólares antes del split y después Tesla terminó corrigiendo y corrigiendo feo. Bueno, ni Tesla era una empresa, la empresa más maravillosa del mundo, ni es la peor del mundo. Claro. Hay que ser equilibrio. Esta cuestión es una excelente empresa como lo es NVIDIA. Lo único que lo que tenemos que preguntarnos es qué precio pagamos por esa compañía. Y las demás no se van a quedar quietas, van a salir a competirle. Y acá el tema del mode. ¿No? Importante para ver, claro, porque a Tesla le pasó eso. Tesla no creía que los autos chinos iban a ganarle la cuota de mercado que le están ganando. Y bueno, hoy le está pasando, ¿no? Diez años después, más o menos. Pero bueno, pasa. Entonces, D1B, que era una empresa a la cual temo suave, Elon Musk. Elon Musk, te mofaba. Mi buen día hizo un auto fantástico, y le competió en China, y le morfó gran parte del mercado. Y no es nada, no sé si viste, aprovecho para decirlo ahora, una compañía que a mí me parece fantástica, que decía OMI. Ah, sí. Sacó el auto nuevo. Y creo que desde el modelo más económico de Tesla, que anda en los treinta y pico mil dólares, este auto está como diez mil dólares más barato. Está bien. Hay que ver después, compararlos, ¿no? Calidad y demás, pero bueno. No, es tremendo. Es tremendo el auto de Xiaomi. Entonces, bueno, te aparece la plata, llama a los competidores, eso lo dice Warren Buffett en la famosa teoría de reversión a la media, te llama a los competidores, los competidores vienen y se te plantan, se te ponen en el río. Exactamente. Bueno, Mati, muchísimas gracias por el programa de hoy. Los invito a todos a seguir a Matías Batistas en sus redes sociales, arroba CPN Matías Batista, a seguirme a mí, en mi canal de YouTube, arroba Capa Investing, y obviamente suscribirse acá a Clave Busatil, vayan a clavebusatil.com, métanse al canal, al chat de WhatsApp, tenés todos los demás chicos, los mejores analistas del mercado, están acá. Mati, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo Notemais. Capa querido, bien, un abrazo, nos estamos viendo. Chau. Con la comunidad clave, vas a recibir información del mercado financiero en tiempo real, todos los días y gratis. Data de acciones, bonos, mercado local, Wall Street, CDRs, ¿cómo te anotás? Fácil. Entra a clavebusatil.com, barra comunidad, y ahí mismo te vas a poder sumar a la comunidad en distintas modalidades. Vas a poder hacerlo por WhatsApp, también vas a poder hacerlo por Telegram. Los analistas de Clave Busatil te mandamos información valiosa para vos y para tus inversiones. Y además, es gratis. Te esperamos.